hola qué tal cómo están mis queridísimos amigos del youtube un saludo muy especial a toda la gente que está mirando al otro lado de la pantalla gracias por ver si se vamos a hacer voy a mostrar una serie de esculturas que yo tengo aquí guardadas en mi casa que se han quedado en el tiempo y la que me gusta tenerlas no molesta en absoluto que no se vayan pero les voy a mostrar ya vamos a empezar con la primera porque yo soy pintor primero que nadie empecé en las artes les comento con la pintura me gusta más que nada el arte abstracto pero un día empecé con la escultura un par de culturas chiquititas las hice porque necesitaba unos adornos para la casa dentro de la casa la hice y de ahí yo agarré ya el gusto de la escultura me di cuenta que había mucha entretención en esta nueva área del arte entonces ya hice estas dos son chiquititas después me quedó gustando la verdad ya los días ya no podía dejar de pensar en hacer otras esculturas y ahí empecé con otras vamos con la primera les voy a mostrar la primera que es esta especie de cervatillo que yo inventé se fijan este acero no excitable y esto es roble ya y aquí está una jirafa que viene siendo la segunda la jirafa no me gustó tanto pero por lo menos me entusiasmó para continuar esto me gusta ya otra de las esculturas que hice ya este es algo diferente es una escultura de viento ya es la voy a mover por la mano porque no hay viento pero es muy entretenido verlo es bonito me gustó un espectáculo el arte cinético aquí va esta además de ser bonita tiene un mecanismo complejo pero no es nada del otro mundo la verdad y ahora si quieres saber cómo funciona y tiene idea ganas de hacerla en su casa que es la idea fundamental de este programa que orientar un poco a la gente y contagiarle el entusiasmo de hacer arte porque si por mí fuera yo llenaría el mundo de arte quitaría otras cosas y pondría arte en todo si quieres saber cómo funciona vean los otros capítulos de arte y ahí van a enterarse de todos los secretos de este artista ya vamos a ir a ver ahora otra escultura ya y después vamos a continuar con el caballo de madera este caballo la verdad que se ve quizás no tan complejo pero fue harto trabajo porque no es llegar y ir a doblar las piezas o comprar la pieza de cual al comercio por ahí no la verdad que yo tuve que empezar a hacer la base y luego buscar cada palo y calzar adecuadamente con el diseño digamos entonces cada palo tenía que tener la curvatura y el tamaño ideal para que yo lo que valoro harto es el detalle y me gusta por ejemplo si se fijan todo tiene el mismo detalle de un caballo aquí esta es la cruz está hecho escala la cabeza todo lo más similar a un caballo real posible y eso es lo que hay en este desafío de hacer los detalles no solamente la estampa sino que tengo que lo más parecido posible eso es lo que a mí me gusta este caballo quedó firme yo lo puedo me puedo subir en él todo y miren por ejemplo aquí las patitas se fijan el tobillo el casco la rodilla si pueden apreciar también las patas traseras todo está hecho a similitud de imágenes semejanza de un caballo real y del fuerte de un caballo grande porque a mí me gusta el caballo grande he tenido caballos reales en mi vida y me gusta el caballo grande que uno busca arriba de él que parece que uno anda caballo en un perro no esto es el ideal de un caballo para mí y así es como yo lo hago porque no es el único que he hecho no tengo más ahora lo vamos a ir a ver ya esta es una figura que yo hice de una mujer me pone que va algo así más o menos es un alambre tiene una base de fierro y de colta del alambre igual aprecen el detalle por ejemplo la mano fíjense la mano que está bien lograda aquí está el cuerpo de ángel ya así va el foto todo lo más posible pero la quise hacer estilizada alargada así como los avatar porque me gusta este estilo de cuerpo ya después le puse el pelo que tenía que interpárselo pero después me metí en otros proyectos y la verdad que me dio porque era seguir estipando el pelo y ahí está en espera de ser terminada ya también aquí tengo arte que mezcla el fierro con la piedra aquí por ejemplo tenemos un un toro que es fierro con piedra los cuernos son de acero inoxidable para que nunca cambie el color y a mí me gusta este detalle porque algunas veces yo he visto por ahí que lo hice completo o sea claro porque si no tuviera esto pasaría a ser un buey y si fuera una vaca tendría que tener la ubre entonces ese es el gran detalle que lo hace hacer un toro amachado ya entonces aquí va el toro de piedra con metal muy bonito que un poco pesado y es bien entretenido trabajar el metal con la piedra pero ya hacer escultura más grande de metal con piedra es complicado porque pesa la piedra pesa este a mí me gusta mucho que es el venado también metal con piedra se fijan quedó bien proporcionado este fue el primero que yo hice en estos materiales metal con piedra después vino el toro la diferencia entre este venado y el toro es que esta es piedra de río se fijan que es una piedra redonda diferente a la piedra del toro la piedra del toro es una piedra de cerro no sé si ustedes han podido notar las diferencias entre las piedras piedra de río y que las fui a buscar al río y piedra de cerro que ya es cuadrada y es más tosca esta es otra piedra como bonita pero al final no hice nada con ella y por último les voy a mostrar esta escultura de piedra con metal en la que yo hice hacer una una figura un poco figurativa pero más tirada al abstracto en el cual yo tallé la piedra le hice unos diseños y después en una especie de abstracto traté de hacer algo parecido a un pez ya ahí está y acá está para el otro lado los dos formas diferentes no son los dos lados iguales eso sería todo lo que tengo en metal con piedra esta escultura está hecha alto alto esta escultura bueno obviamente un cóndor si se nota a primera vista pero está fabricado de la misma forma que hice el caballo de allá con madera ya con los troncos que yo voy a buscar al cerro los corto y después los voy uniendo este es un cóndor es un cóndor es a tamaño real porque los cóndor son más o menos de este tamaño aproximado y está en posición de a punto de alzar el vuelo mirando hacia allá hacia la parte de allá en este en este tipo de escultura se trabaja harto más que nada yendo al cerro y volviendo trayendo las piezas porque a veces nos trae unas pocas y faltan no era lo que uno necesitaba tiene que dejar esas de lado y partir buscar otra la pieza adecuada y eso es lo que toma harto tiempo y está unido con tornillos este caballo es una mitad de caballo este yo lo quise hacer cortado hasta acá, estaba parado sobre una plataforma y va en acción se supone que va corriendo y lo tuve que instalar aquí arriba para que me gusta que la gente pase por la calle y los vea entonces me instalé aquí sobre el techo del cobertizo de mi taller y se ve, y además el caballo ve a quien pasa por fuera así que caballo de metal, medio cuerpo este es un caballo hecho completamente de cuerpo entero también tratando de llevar el detalle al máximo y a mi me gustan harto las esculturas de metal sobre todo los caballos al ser el ojo de hacer un excitable porque es un puente que le da un detalle como una vida de lejos sobre todo si es negro el caballo realza más entonces aquí está completamente el caballo grande también está suficientemente firme para que yo me pueda subir arriba y esta parte no la quise rellenar porque la dejé con la esperanza de que si un día alguien me lo compre y lo van a instalar por ahí, rellenarlo con cemento y después cerrarlo entonces para que con cemento, para que nunca más se mueva ¿me entiendes? entonces aquí está el caballo de metal en trote me gusta harto este trabajo, le tengo harto cariño a esta escultura sobre todo porque es la primera que hice a gran escala en metal ya y está pintada con acero inoxidable en negro parejo, no tiene detalles ya, quiero aprovechar de comentar que las esculturas de caballo yo tengo especial cuidado es la mirada y que es lo que significa eso que el caballo mira hacia los lados y además mira hacia adelante entonces si podemos ver aquí con la cámara la mirada de adelante queda bien y la mirada de los lados también yo les pongo nombre a las esculturas de caballo esta se llama la rufina este negro que está aquí atrás es el tirsu y el de madera que está ahí arriba es el satara si puedo mostrar aquí las patitas los detalles el tobillo también, el casco, todo muy bien logrado es lo que a mi me gusta harto como mirar después con el detalle ya y ahora voy a mostrar estas esculturas que las hice con motosierras luego las motosierras las rigé pero están hechas con todo el trabajo en bruto con motosierras a ver si alguien reconoce esta imagen alguien por ahí, un fanático de la banda eh? si, juntamente son las caras de Pink Floyd del disco de Division Bell este es un puro tronco que lo dirigiría a la mitad y hice el rostro de Division Bell en realidad son plomos en metal pero no lo he pintado aquí está así es que un día de este lo voy a pintar pero también lo quise hacer al detalle con los pernos todo eso pero está muy bonito esta escultura es un asiento yo lo fabrique así pero después me di cuenta que el que venía y se sentaba le ponía los pies aquí así es que mejor lo retiré del de circulación y lo tengo un poco escondido porque tarde no me podían a romper a romper pero es un asiento que representa a mi me gusta alto la poesía del gran Charles Bukowski una de las fotos clásicas de él abriendo la boca sale el viejo inspirado en esa boca yo hice este de esta escultura es un trabajo hecho en pino también con motosierra después de la motosierra yo los lijo para que queden lisitos y es un caballito de mar también conocido como un delicado hipocampo un trabajo muy bonito lo tengo que poner sobre un pedestal pero aún me falta terminarle los ojos es que estoy en espera de una herramienta que hace las partes finas al detalle entonces no lo quiero continuar con gubia ni nada porque sería charla a perder ya que esa herramienta viene en camino hipocampo en madera de pino y este que tenemos aquí bueno obviamente se ve sin necesidad de que yo lo describa claramente sabemos que es una cacería de un águila también con motosierra persiguiendo a un conejito que está a punto de atraparlo este yo también lo tengo aquí la gente lo puede apreciar cuando pasa por la calle y... aquí está águila en la cacería las patas son despiertas las patas son despiertas y aquí estamos en mi lugar favorito que viene siendo mi taller estacionamiento porque en el día lo ocupo de taller todo muy amplio, tengo techado pero en las noches tengo que recoger todo para guardar el vehículo entonces todos los días lo mismo son estos osos son un par de osos que están aquí en proceso de ser terminados también estoy trabajando en esa cabeza de caballo y... bueno este viene siendo mi lugar de trabajo mi cuartel general ya entonces entonces habiéndoles mostrado todas las esculturas que yo ya tengo aquí en mi casa me despido cariñosamente de todos ustedes gracias por haber visto haber llegado hasta el final del video y nos vemos en un próximo capítulo de harto arte con Pedro Amarillo chao chao que estén bien